Ya estamos llegando al río El video de hoy La techada del rancho No se pierdan Todo esto que va a ser La techada del rancho amigos Ahí sale el primer viaje ya Que filo que le hizo Casi perdemos un piloto Quete Quete Tirá el mueble más atrás Quete Vete ese motor Bueno, vamos Con el segundo grupo Ampliquita la cosa Se techa Armado y todo Yamaha 25 Bajita la media Pero Pero La buena no fue Lo poco que lo que pedí No estamos en la manchada Salúdate que piensa que el presidente No se Voy a dar un poco de hecho Primero Casi Casi Ya está Casi estamos tirando las dos ahi estamos cortando ahi el sobrante miren la vista anderita argentina ahi estamos cortando el excedente ese va queriendo ahi ah arrancamos una techada ahi ya tengo las chapas presentadas tenemos un hilo para marcar el perfil vamos a poner el tornillo ahi arrancamos una tonilla ah ah ¡Aaah! ¡Ah! ¿Cómo quedó el techo? ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ah! ¡Vamos para pa' comer, príncho! Sí, señora. Señorita, perdón. ¿Quién era la guma? ¿Quién era la guma? ¿La goma? ¡Azado a la estaca! Va cambiando, va cambiando esto. ¿Qué pasa aquí, señor? ¿Te querés bajar? ¡No, no! ¡Ah! ¡Ah, está bien esa escalera! Vita desde arriba del rancho. Terminamos la techada. Bueno, amigos. Ya hemos terminado de techar. Ahora ya estamos juntando todo y nos vamos a la casa. Espero les guste el videíto. Espero les guste cómo quedó. ¿Está bien? ¿Está bien? Si quieren, dar una manito con el canal. Me gusta el video. Compartirlo, comentar. Y si no se suscribieron, suscribirse. Miren cómo quedó el rancho. Miren cómo quedó el rancho. Miren cómo está quedando. ¿Ves? Cada vez más grande. Miren. Un lujo. ¿Si? Ahora voy a subir. Miren cómo quedó. ¿El rancho? para la calidad de vida falta acomodar el piso ahí estamos sacando la nasta al generador banderita argentina otra ahí un lujo ven que lindo día nos tocó y juntamos todo cargamos todo y nos vamos una jornada espectacular ahí quedó el ranchito y vamos así terminamos el día de techada ya tenemos todo cargadito nos vamos y 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